Antes de comenzar les cuento que un suscriptor en el video anterior en un comentario me mostró un gran dato y bueno, una referencia muy especial con respecto a nuestro héroe que en paz descanse. Resulta que en Civil War Pantera Negra pelea contra Hawkeye y esta le lanza doble flecha explosiva en lo que Pantera Negra las agarra y explotan en su mano. Esta referencia claramente la vemos en el trailer del pase élite Ira Salvaje. Me pareció un dato curioso y claro, quería compartirlo con ustedes. En honor a nuestro superhéroe dejemos un buen like por esta gran referencia mi gente. A lo largo de estos 3 años Free Fire ha hecho muchos cambios dentro del juego y la verdad unos pasan tan desapercibidos que no nos hemos dado cuenta. Así que mi tarea del día de hoy es traerles un top de cosas que Free Fire ha cambiado en el juego y que tal vez tú no te has dado cuenta y si te has dado cuenta pues te invito una papi pollo ahora sí. En este video no me voy a concentrar en las ciudades de los mapas porque de eso ya se ha hablado bastante en otros videos que existen en otros canales. Más bien, quiero mostrarles cosas que he notado de mis videos antiguos porque yo reviso mis videos antiguos y que ahora ya no están o que han cambiado en Free Fire y yo recién me doy cuenta. Así que no se diga más y vamos con la intro. Lo que van a ver ahora lo recuerdo tanto como que si fuera ayer y la verdad es que a los inicios del juego tú podías matar al enemigo que tu compañero había tumbado. Lo único que tú hacías era ver cómo tu amigo mataba a un enemigo o mejor dicho lo tumbaba y tú de fresco ibas y lo rematabas y la kill contaba para ti. O sea, si tu amigo se lo tumbó y tú lo rematabas, la kill era tuya. Así de fácil y descarado, demasiado descarado. ¿A qué me refiero con eso? Cuando jugábamos en dúo o en escuadras siempre se armaba un desmadre entre escuadras así tu escuadra contra la de otro equipo. Y ahí resulta que si tu compañero tumbaba a alguien lo único que tú tenías que hacer era rematarlo y la kill era para ti. Y eso estás viendo aquí en los videos que te estoy poniendo de fondo. Date cuenta que yo en realidad remato el que está en el piso y la kill me cuenta para mí. Pueden darse cuenta de eso. Imagínense en esos tiempos las peleas que se armaban con tus compañeros de escuadra porque se robaban las kills. Era demasiado chévere y demasiado chistoso y a la vez era un poco descarado pero era divertido. Les voy a ser sinceros, era un dolor de cabeza que te roben las kills a ti pero cuando tú las robabas eras el dios de las kills. Me gustaría que me dejes en los comentarios si tú estabas en esos tiempos donde tú robabas kills a tus compañeros o recién te enteraste de eso por este video. Bueno, me gustaría continuar con un cambio bastante notorio en el juego que pocos recordarán. Estoy hablando de la MP40. Los accesorios que puedes ponerle hoy en día a la MP40 ya los conoces y son el astil, la culata y también puedes ponerle un bípode y un cargador. Pero hace mucho tiempo atrás, estoy hablando más o menos por el 2018, la MP40 era muy distinta en cuestión accesorios ya que el único accesorio que podías ponerle a la MP40 era un cargador. Nivel 1 o nivel 3, como sea, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. La verdad, comparada con la MP40 de hoy en día, se nota bastante diferencia en cadencia de disparo, en precisión y muchas cosas más. Hasta en modelos, porque hay hartísimos modelos chéveres. Y bueno, todos esos cambios pueden darse cuenta porque les estoy poniendo de fondo un video interesante. Como siguiente puesto en el video, les traigo otra arma que hoy en día se usa mucho, demasiado. Estoy hablando de la M1014 y para los inicios del juego esta arma no tenía accesorios, no tenía ni uno. Y contaba con 6 balas en un solo cartucho. Era bastante usada en esos tiempos, pero también tenía su competencia que era la SPAS. Esa sí tenía cargador y se la usaba un poco más que la M1014. Hoy en día, como ya deben de saber, la M1014 cuenta con el accesorio de la culata, pero esta vez en vez de 6 balas como la anterior, esta tiene 5 balas dentro del cargador. O sea que cambiaron esas dos cositas. La verdad sí hay un cambio bastante notorio en la M1014 de antes y la de ahora. Y la verdad no es un cambio extremo, pero sí hay una ventaja y una desventaja también. Con respecto a este tema que tocaré ahora, yo lo había comentado en un video anterior, pero no a detalle como lo voy a hacer ahora. Hace tiempo atrás, cuando te creabas una cuenta nueva de Free Fire, te daban un set de ropa predeterminado. Como puedes ver en el video, tu ropa inicial era una BBD blanca y una bermuda café con unos zapatos negros. Hoy en día Free Fire ha decidido cambiar o tal vez renovar, Pero bueno, cuando te creas una cuenta nueva, ahora recibes como ropa inicial algo más moderno, como estás viendo ahora en el video. Pero la pregunta es, ¿por qué modificar la ropa inicial? A la final, todos vamos a terminar cambiándonos de ropa apenas tengamos la oportunidad. No sé mi gente, igual me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de este cambio. Con respecto a este cambio, la verdad físicamente noto un cambio de aspecto, pero en el personaje de la mujer. Aunque el motivo por el cual puse en este video el personaje inicial de la mujer, es debido a que este personaje de mujer en el juego antes se llamaba Eva. Luego se cambió el nombre a Víspera sin motivo alguno, y ahora en la actualidad me doy cuenta otra vez que se volvió a llamar Eva. Es un poco gracioso porque me parece que Garena es indeciso, y no sabe qué mismo ponerle al nombre de este personaje femenino, que por cierto viene gratis y como personaje inicial. Bueno, esto que viene a continuación lo dejo como último, ya que fue bastante polémico en su tiempo, y bueno, hoy en día tiene bastantes videos dedicados a solamente esa polémica, que puedes verlo en YouTube. La verdad, Garena tuvo un problema debido a un tatuaje de la incubadora Yin Yang. El significado de este tatuaje era una falta de respeto para el idioma chino, con una frase religiosa de alá. Debido a los problemas que traía este tatuaje, Free Fire se vio con la necesidad y obligación de modificarlo. Y sí, lo único que hicieron es simplemente cambiarle unas cuantas cosas a esa skin para no eliminarla por completa del juego y seguir usándola. No sé qué se les pasaba Free Fire por la cabeza, pero qué bueno que lo hayan solucionado de esa forma. Y sí, mi gente, estas han sido las 6 cosas que Garena ha modificado en el juego y que la verdad muchos no sabían, porque yo la verdad ni me acordaba. Me gustaría también que me dejen en los comentarios qué otras cosas recuerdan que Garena haya modificado para sacar una segunda parte. No olviden también dejar un like y suscribirse, que eso nos ayuda bastante. Un placer haberles traído este top, y por mi parte nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.